Si aún no lo saben, me han hecho la pregunta acerca de Pacquiao y lo que dije es que no sabemos qué nos depara el futuro para Floyd Mayweather por ahora. Inclusive, en el pasado cuando vi la situación con Manny Pacquiao al pelear contra Márquez, creo que estaba demasiado enfocado en Floyd Mayweather en vez de enfocarse en el tipo que estaba frente a él y todos vieron lo que pasó. Por ahora, voy a disfrutar mi tiempo libre. No sabemos contra quién pelearemos en mayo. No sabemos de un oponente en particular. No estamos apurados porque, de nuevo, somos el lado A. Siempre seremos el lado A y nos tomamos nuestro tiempo. Así es como llegamos a donde hemos llegado. He estado trabajando junto con mi equipo durante 18 años. Estoy seguro de que Leonard Ellerby, Al Heyman y yo haremos un plan y mostraremos cuál es ese plan. Probablemente peleé en mayo, así como probablemente no peleé hasta septiembre. Todo depende de cómo me sienta. Tal vez peleé de nuevo en septiembre. No creo que CBS ni Showtime me estén apurando. Estamos haciendo buenos números. Ni siquiera sé cómo puedo pensar en Pacquiao. Ni siquiera lo conozco, de hecho. Pero le deseo lo mejor. Pero ese no es mi enfoque. Llegué a donde llegué manteniéndome enfocado en Floyd Mayweather. No me importa lo que haga Manny Pacquiao. No le deseo mal, pero mi enfoque está en Floyd Mayweather está en Floyd Mayweather. Así llegué hasta donde estoy. Si me enfocara en otros peleadores, no estaría donde estoy. Así que trato de no atenderle a lo que hagan los demás. Si pasa, pasa. Acabo de pelear contra un buen y fuerte competidor esta noche. Y ustedes pueden seguir haciendo la misma pregunta una y otra vez. Y van a obtener la misma respuesta. Ese no es mi enfoque. Mi enfoque es, y ya lo han visto, me muevo cuando quiero y como quiero. Y mi modelo de negocios es que yo soy mi propio jefe. Yo decido mis propios tiros. Y creo que si Manny Pacquiao tomó la misma vía, entonces podría estar equivocado. Entonces es obvio, él no está haciendo algo bien.